Ya no llores amor, me tengo que ir Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Un éxito más En el peligroso Chonky Amor ya no me aguanto esta guerra con tu padre Que me hace infeliz Me acusa de maleante, no digo que soy perfecto Pero de algo hay que vivir Si de la forma en que hago dinero, si es ilegal no le importa, me quiero yo Solo vivo para ti Solo me queda dejarte tranquila, tienes razón y eres solo una niña Nunca me olvidaré de ti Ya no llores amor, me tengo que ir Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Ya no llores amor, me tengo que ir Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Y esto se va Para Laurita Flores Y todas las que me cruzan de la cumbia Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Yo solo vivo para ti Yo solo vivo para ti Ya no llores amor, me tengo que ir Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Ya no llores amor, me tengo que ir Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti Tú eres una buena chica, yo no soy para ti